¿Cómo estás, Silvestre? Silvestre, pobrecito López Portillo, ¿cómo estás? Hola, ya aquí las 7 de la noche, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos en la mesa, es un placer verlos. Bueno, Canes, mira, ya pasó el fin de semana, han ocurrido varias cosas interesantes, sobre todo lo principal, nos quedamos precisamente el jueves que tuvimos nuestro último enlace, y era el día que se presentaba la película mexicana, se presentó Perdidos en la noche, dirigida por Amat Escalante, la verdad, muy buena recepción, se echaron como 7, 8 minutos de aplausos, está fuera de competencia, la verdad, pero le fue muy bien, la película, yo creo que es una película bastante interesante, es la más como 7 minutos, se echaron como 5, 7 minutos de aplausos, muy bien, la verdad, la película más, yo creo que es la película más comercial de Amat, no es tan complicada, digo, trae a Esther Expósito, que es una actriz que tiene más de 20 millones de seguidores de hacerse en TikTok, tiene a Bárbara Mori, digo, está armada en muy el estilo de Amat con un thriller, no está tan violenta, digo, pero, y hace su análisis, y la verdad, se presentó muy bien ese jueves, la verdad, extraordinariamente bien, fue la presentación de esta cinta, obviamente se hubieron los cocteles, se hubieron las entrevistas, todo el rollo, que ya tendremos un poquito más de las exclusivas, y el fin de semana, y creo, Carlos, el fin de semana se llamó Martin Scorsese, o sea, el fin de semana se lo llevó Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, juntos, perdón, dime, ¿cree que me ibas a decir algo? Leonardo DiCaprio, sí, se presentó, es la, venía, ahora sí que tenía mucho que no regresar, Scorsese a Cannes, y obviamente es la primera vez que hacen una película, juntos, Scorsese, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, la película se llama, es, es, película que, primero que nada, es, dura tres horas, veintitrés minutos, tres horas, veintitrés minutos, es, por dos minutos, la, la, la que le sigue, digamos, la más larga, por dos minutos, es The Irishman, el Irishman que salió en Netflix, y esta, por dos minutos, se quedó abajo, es la que va a salir, sobre todo en Apple TV, no se ha decidido todavía bien, si va a salir en pantallas grandes, al parecer es que sí, eh, pero ya la produce Apple TV, y obviamente es una, es una película muy esperada, yo creo que es una película buena, es una película interesante, ya platicaremos también un poquito de lo que se va tratando, no creo que sea la mejor película de Scorsese, tampoco creo que era el proyecto para un hombre, que tiene 80 años, este hombre 80 años, y con De Niro y con DiCaprio, yo creo que no era, no creo que fuera la película más maravillosa, que les había quedado, o sea, para este trío de la primera vez, pero por ejemplo, el trabajo de Rodrigo Prieto, que es nuestro fotógrafo mexicano, es impecable, extraordinario, definitivamente, entonces, el fin de semana, se lo lleva a Killers of the Flower Moon, y después, ya están entrando, ahora sí, que la parte de lo que fue el domingo, regresa un poco la competencia, regresaron por ahí otra serie de películas, se hicieron muchísimos, ahorita se están haciendo algunos festivales, de los festivales, Cannes va mucho mejor, había, hasta hoy, les digo, que hasta hoy dejó de llover, o sea, ha sido, hasta ahorita está el sol, así, ya tengo tantitas chapitas, Romance está yo pálido, pálido aquí, pero ya, ya por fin, ya salió el sol en Cannes, ya obviamente está mucho mejor, dime una cosa, ya salió la de Indiana Jones, Indiana Jones fue, Indiana Jones salió, perdón, Harrison Ford, a sus 36 años, sigue montando en caballo, y haciéndola el papá de Indiana Jones, está muy increíble, platícanos un poco, de la película de Indiana Jones, ok, Indiana Jones, primero que nada, es la primera película, de la cínico, que no dirige Spielberg, ok, es una película, que dirige ahora, James Van Gogh, y la primera parte, es muy curiosa, ya ven que Indiana Jones, siempre se presenta, durante la película, y siempre hay como James Bond, esta primera aventura, no, este, como que ahí, y luego aparecen los clientes, esta primera aventura, es de Indiana Jones, de joven, o sea, incluso rejuvenecieron a Harrison Ford, 40 años, digo, es un hombre que, vamos a ver Indiana Jones, como la primera película, es muy curioso, es un trabajo digital, extraordinario, entonces pasa la primera aventura, y luego, ya vamos a continuar, con la otra aventura, se echa dos horas y media, también la película, muy entretenida, creo que es una cinta, mucho más de un homenaje, a la saga, en donde estás viendo, lo que tú decías Carlos, que salió en la conferencia, y prensa, que le preguntaron, le dijo una reportera, es que está usted, ni mandado a ser todavía, perfecto, qué cuerpazo, qué cuerpazo tiene, le quiero preguntar, si usted todavía puede subirse un caballo, y él dijo, claro que puedo montar un caballo, si me dejara, imagínate lo dineral, que tiene asegurado, obviamente no lo dejan subir a caballo, todo lo que ves de dobles, y de todo eso, es digital Carlos, ya Harrison Ford, casi pudo haber hecho la película, sentado con ustedes, con un café, en lo que toda la industria, obviamente está haciendo las imágenes, pero la película está entretenida, la película es de aventuras, otra vez contra los nazis, es un regresar un poquito al pasado, y por ahí te dejan una sensación, de que puede haber más, Indiana Jones, no digo más Harrison Ford, pero más aventuras, por ahí de algo de Indiana Jones, en algunos aspectos, yo creo que hicieron muy buen trabajo, Spielberg y George Lucas, deben de estar contentos, los que somos fans de Indiana Jones, bendito Dios recuperó un poquito más, lo entretenido, porque la anterior, que también se presentó aquí, fue malísima, la de la calavera de cristal, es verdaderamente malísima, y la verdad funcionó padre, muy padre, bueno, le dieron la palma de oro, Harrison Ford, y lloraba, y lloraba, y lloraba, casi casi, en las conferencias de prensa, también fue muy emotivo, muy padre, bueno, y concurso, ¿has visto algo interesante, o todavía no? No, ok, una joya, sí, 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 una joya, una, una, una película, se llama, The Zone of Interest, La Zona de Interest, The Zone of Interest, la dirige Jonathan Glaser, es, ay Carlos, no, no, es una, la historia de un general nazi, en Auschwitz, que vive con su familia en Auschwitz, ok, y es la vida de este general, con su familia y sus siete hijos, y tú ves Auschwitz atrás, pero nunca, nunca ves el holocausto, todo es en audio, durante toda la película, es los gritos, los balazos, todo es un trabajo de audio, impresionante, para mí es Palma, para mí es mejor director, para mí es una película, que te deja los pies de punta, para mí es una obra, muy superior de lo que ha habido en la competencia, creo que ha sido una competencia, de verdad un poquito más plana, todavía vamos, falta una semana, pero ha sido una competencia, un poco más bajona, pero esta se destaca brutalmente, como obra de un autor, o sea, nunca, nunca Carlos ves, una muerte, un judío disparado, no es como Schindler, no ves el holocausto, no, pero lo oyes, y lo sientes, en lo que esta señora, le enseña a su mamá, mira aquí tengo el alberque, y es la barda con Auschwitz, entonces en todo momento, es el audio, el audio, el audio, el audio, la muerte, el audio, las noches, se iluminan las casas, obviamente porque están los hornos, y es todo lo que sucede, y es impresionante, se me pone la piel chinita, de The Zone of Interest, digo, se llama La Zona de Interés, dirigida por Jonathan Glaser, esa para mí, hasta ahorita, es la que más me ha llamado la atención. Este, y nos han filmado cosas lindas para el programa. Sí señor, ya tenemos además, todo como, ya hay muchos testimonios, obviamente de lo que platicamos la semana pasada, también de pescar gente de México, que vino solita, que trae su película, te voy a enseñar testimonios para el programa, la siguiente semana, un cuate que trajo su película, su trailer, no tenía idea ni dónde estaba Canes, se vino para acá, y enseñar, otro cuate que está de Storyboard, también que es la primera vez, y lo mandó su papá Carlos, porque su papá hace Storyboard, y él dijo, vete a promovernos acá, vete a promover la empresa, y ese chamaco agarró, y se vino hasta los tres días, se vino solo tres días, Canes, nada más para poder promover el trabajo de su papá, en Storyboard, digo, hay muchas cosas, los festivales, la distribución, cómo está funcionando, la parte de la distribución, que queramos platicar tú y yo, y sobre todo, cómo les ha afectado la distribución, a nivel financiero, un poco, bueno, no un poco, sino mucho, a la gente que no es penincina, que no es penincina, obviamente, o sea, se pierde lana, se pierde el trabajo, eso ya lo hemos platicado, y bueno, ahora sí que, digo, antes de recordarles a la gente, que tenemos un código de barras, gracias a la banda, a la gente de Digital Pixel, que por favor, que va a estar saliendo, pero lo ha estado moviendo en las redes, de Atípical, que le tengo una foto, para que vean, la alfombra roja de Carlos, a la Racky de Atípical, ahí está toda la, toda la información, toda la información, de las películas de competencia, entonces, se van a meter, es un viaje virtual, bastante, bastante padre, de verdad, esperamos que lo disfrute, porque lo hicimos con mucho cariño, para todos ustedes, y pues bueno, ahora sí que, también nada más, si me permite, a título personal, mandar un beso, a toda la gente en Puebla, que se cuiden mucho, con el volcán, que nada más, que pongan, que sigan las indicaciones, nada más, ya he recibido las fotos, y todo, y hay que estar abusados, nada más, con el querido Don Gocho. Ok, vete a cenar, gracias, nos vemos mañana, y este buen día, y gracias por todo, besos, al revés, un gusto, besos, bye, excelente crónica, pero además, ya lo sabe el público, pero yo no puedo, dejar de darles las gracias, cada vez que tenemos a Silvestre, porque gracias a sus aportaciones, hicimos un cochinito, y lo hacemos cada año, ¿no Verónica? Hacemos, con las aportaciones, un cochinito, para que Silvestre, vaya a canes, porque, aunque muchos de ustedes, a lo mejor, les vale madres el cine, yo tengo en mi corazón, el cine, mi papá fue el primer mexicano, que ganó el premio, de la crítica en canes, tengo dos hijos cineazas, yo también, ahí le meto de vez en cuando, a mis cines, y le tengo mucho amor, y es el festival, más importante en el mundo, y yo creo que, tiene que estar en la típica, al igual que Valentina, con los mexicanos, en Italia, son, no son cosas políticas, pero, son cosas, se aporta a la sociedad, el valor, gracias Silvestre, un beso, gracias, Verónica, ya nos vamos, Carlos Salarraqui, bueno, nada más, no mientas, nada más, espérame, no mientas, a ver, no, aquí, ¿cuándo les he mentido yo? Por una apuesta, chiquita.